Cuba Información La extraordinaria contribución global de Cuba en la medicina evidencia lo vergonzoso del bloqueo de Estados Unidos. Es el título de un artículo del diario británico The Guardian, que se suma a otras importantes voces editoriales que piden a Barack Obama el fin del bloqueo a la isla. Un artículo que califica a Cuba como faro humanitario internacional por sus 50.000 cooperantes médicos en 66 países del tercer mundo y que recoge las elocuentes palabras del profesor canadiense John Kerr. El internacionalismo médico cubano ha salvado millones de vidas sin que esta solidaridad sin paralelo haya aparecido apenas en los medios de occidente. The Guardian afirma que Cuba lidera el mundo en el combate al ébola en África Occidental, a pesar de ser una pequeña isla pobre en recursos. Recuerda que los cooperantes cubanos están desde octubre pasado, mientras los 30 primeros de Reino Unido han comenzado a llegar a la zona la pasada semana. Si el bloqueo de Estados Unidos a Cuba fuera desmantelado, dice The Guardian, no solo se daría cumplimiento a una reivindicación de toda América Latina, sería también una bendición para millones de pobres en el mundo que se beneficiarían de una Cuba con aún mayor potencial solidario. Hace unos días, Félix Báez, médico cooperante cubano que superó el ébola que había contraído atendiendo a pacientes en Sierra Leona, lanzó desde La Habana un mensaje que resume lo que hoy Cuba representa en el mundo. Yo debo terminar lo que empecé. Regresaré a Sierra Leona a atender a aquella gente que nos necesita. Es mi compromiso con la Revolución Cubana. ¡Gracias!